Pues yo aprendí a beber, fui gorrión que se quedó preso en tu jaula. Hoy yo corté mis alas y el alpistre que me dabas fue tan bojo y sin embargo yo te amaba. Fue mi canto para ti, siempre completo, sin ti no pude volar en otro cielo. Pero me dejaste solo, confundido y olvidado, que otra mano me ofreció el fruto anhelado. Lo que un día fue, no será, ya no vuelvas a buscarme. No tengo nada que darte, de tu alpiste me cansé. Vete a volar a otro cielo y deja abierta tu jaula. Tal vez otro gorrión caiga, pero dale de beber. Déjame encender la luz, no quiero nada. La primera vez que ofrece, para que yo aquí me quede, pero sin amarte ya, que ganaría. Lo que un día fue, no será, ya no vuelvas a buscarme. No tengo nada que darte, en tu alpiste me cansé. Vete a volar a otro cielo y deja abierta tu jaula. Vete a volar a otro cielo y deja abierta tu jaula. Tal vez otro gorrión caiga, pero dale de beber. Vete a volar a otro cielo y deja abierta tu jaula. Vete a volar a otro cielo y después la vez que no se va a volver a buscarme. Vete a volar a trabajar, para que no se pueda soltarme. No.